Mano a mano Bien, diversas reacciones ha provocado la renuncia de Andrés Gómez Lobo al Ministerio de Transportes Incluso hay quienes plantean que se podría presentar una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado Claro, estamos en contacto hasta ahora con el presidente de la Comisión de Transportes, el diputado de la democracia cristiana Mario Venegas Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Patricia, un gusto de saludarla Usted durante esta jornada había calificado esta renuncia como algo torpe en cuanto al momento en que esto se tomaba Porque se estaba desarrollando el proceso de votación de una interpelación Primero saber si es que con el transcurso de las horas ha podido acceder a más antecedentes respecto a que estaría detrás de la renuncia del ministro Que lo habría motivado específicamente Sí, efectivamente He llegado a la conclusión de que efectivamente hay razones personales de peso que explican la renuncia del señor ministro Que no estoy en condiciones por supuesto de ventilar porque son personales y las respeto Yo lo que califique es la conducta no a la persona que tomó la decisión en atención a los efectos políticos que tiene Porque precisamente hoy día se votaba en sala la interpelación al señor ministro Gómez Yo estuve en el día de ayer en el ministerio como con otros diputados Justamente para coordinarnos respecto de la agenda legislativa de esa cartera Y no tuvimos ninguna señal de manera que yo no sabía de que se había presentado en enero Ni ninguno de esos antecedentes que posteriormente han sido conocimiento público Efectivamente diputado esto habría sido presentado en enero porque esa es la duda que queda O si ha incidido en esto los cuestionamientos que han surgido desde la misma Cámara de Diputados Yo tengo buenas razones y he consultado a personas de mi total confianza que me señalan que sí Que hay razones personales de bastante peso que podrían explicar la renuncia al señor ministro O sea, ¿se anticipó un poco en el juicio crítico, diputado? No, no, porque sigue siendo completamente inconveniente hacerlo justamente hoy día Por las razones que le señalé y posterior a que entre otros parlamentarios, senadores y diputados de la oposición Habían pedido la renuncia al ministro ¿Y a qué se cree usted? Porque, a ver, uno puede entender por supuesto como cualquier persona Cualquier persona, además que algo ha trascendido ahí en algunos medios Como el mostrador de qué se trataría el problema personal que tiene el ministro No sé si será eso, usted tal vez maneja otro antecedente Pero bueno, eso es parte de su vida personal También hay que respetarlo porque él no se ha querido referir al tema Ya lo hará en su momento si es que así lo estima conveniente Pero, ¿por qué hoy día? ¿Por qué hoy día? Porque acá también hay un manejo político Una cosa son las razones personales y otra es el manejo político Si él había presentado ya su intención de renunciar en enero Porque hoy se toma esta determinación y de este modo Eso fue lo que me llevó a calificarlo como torpe ¿No es cierto? Porque tenía este necesario nexo Que se iba a hacer con el tema de la interpelación, la solicitud de renuncia No fue lo más apropiado, sin duda, del punto de vista político Y bueno, creo que esa fue mi reacción frente a la consulta de los medios ¿Y ahí de quién es la culpa? Bueno, yo creo que debió haberse, si es que había razones poderosas Tomado en otro momento, no conozco las razones que explican que se haya producido Si había desconocimiento de que se había presentado esta solicitud de interpelación Que había que votar hoy día, no lo sé Usted queda 100% conforme con la nominación de la nueva ministra En el sentido de que, a ver, si solamente uno viera el currículum Yo lo digo solamente por comparar El subsecretario que está actualmente a cargo Y incluso ha estado como ministro subrogante Melo, es ingeniero en transporte La nueva ministra es abogada ¿Por qué tiene mejores condiciones la nueva ministra que el actual subsecretario? Para haber encarnado esta responsabilidad Bueno, lo primero que debo decir es que es una facultad privativa Sin duda Nombrar a sus ministros Yo puedo señalar que conozco a la ministra Desde hace muchos años Porque ella ha estado por muchos años Incluso en distintos gobiernos Cumpliendo tareas en el Ministerio de Transporte Como asesora, ¿no es cierto? Y sé que tiene una gran competencia en el ámbito Que importa en este ámbito Que es el tema del legislativo De manera que creo en lo personal Que tiene las competencias Como para dirigir la cartera Y consecuencia esperamos trabajar Y que ella pueda, ¿no es cierto? Corregir aquello que nosotros creemos Que es necesario corregir, ¿no es cierto? Y mejorar y optimizar Al interior de su cantera Ahora, ¿qué efectos puede traer Este cambio de ministro en esta etapa? Especialmente cuando se está a puertas Del proceso de licitación Que se estima que es una etapa crucial Porque es en ese proceso de licitación Donde se pueden hacer Modificaciones importantes al Transantiago Bueno, yo espero que la experiencia Y particularmente en aspectos jurídicos De la nueva ministra Le colaboren y le ayuden Y su larga experiencia en la comisión Porque este tema siempre lo hemos estado abordando Con especialistas, los parlamentarios Y esperamos que esta revisión de los contratos Y la licitación nueva Bueno, sea una oportunidad Para superar muchas de las deficiencias Que ha mostrado el sistema hasta ahora El Transantiago es un tema Que ha sido problemático desde hace muchos años Culpar a Gómez Lobo De todos los males del Transantiago Seguramente ni sus adversarios políticos Serían incapaces de hacerlo en un 100% Pero a la luz de los resultados de la gestión De estos tres años De este ministro saliente Para usted es satisfactoria la gestión Por ejemplo, considerando que En términos de evasión El último trimestre el resultado es pésimo Más de un 34% de evasión Precisamente yo no tengo Creo que su gestión no fue lo suficientemente Óptima, digamos, en esta materia Hemos seguido aumentando significativamente Los aportes por la vía de los subsidios Lo que tiene un costo enorme Se ha aumentado Como usted señala la evasión Y creo que en ese sentido Y aquí lo hemos señalado críticamente Otras medidas Algunas, dirías, iniciativas De carácter legislativo También han tenido una mirada Un poco crítica de parte nuestra Y particularmente en lo personal Yo creo que esperamos que tenga La oportunidad, por ejemplo Recuerdo la situación de los chalecos Esto reflectante Que hoy día significaron un gasto Pero que no han representado Ningún uso práctico Tenemos una ley Que va a entrar en vigencia En los próximos días El viernes de la silla Sí, el de la silla Y que precisamente no había Una debida, no es cierto Socialización De la entrada en vigencia De esta ley Claro, no solamente socialización Sino que también hay un ton, un debate Es una ley que se va a poner en marcha Este viernes Y que genera disensos Diferencias de opinión Desde el punto de vista académico Práctico La legislación comparada Muchos se preguntan Yendo a la práctica A ver qué hace la familia Que tiene tres cabros chicos Que tiene que meter en silla No caben en un auto Exactamente Yo lo planteé En la discusión En su momento Yo planteé en un momento Que esto le pegaba Muy fuerte precisamente A la familia Más pobre de nuestro país Que con mucho esfuerzo Logra comprarse un vehículo Y que le debíamos poner Una carga Adicional Además viene todo el tema De la especulación De cómo estos elementos Empiezan a subir de valor Y por eso incluso Secundé una moción Del diputado Mesa En el sentido De que pudiera Entrarse en una marcha blanca O posponer La entrada en vigencia En marzo de un mes Particularmente complicado Para las familias chilenas Por los distintos gastos Que hay De manera que No habíamos encontrado Una buena recepción En eso Tengo que decirlo Así que Incluso en el día de ayer Que estuvimos reunidos Volví a reiterarlo Hay esas medidas Que de repente Pueden tener Porque él siempre replica Es que la La protección De la vida De los niños Es un bien Muy importante Y yo lo comparto Pero también tenemos Que tener un sentido práctico Respecto de Las leyes Que aprobamos Cómo impactan Especialmente Las familias más modestas Sí, diputado Pero en ese sentido ¿Cómo evalúa usted Lo que fue la gestión Del ministro En estos tres años? Yo escuchaba ahí Al diputado Belorio Y él decía Esto han sido Los peores tres años Del Transantiago Y daba algunas cifras Además del tema De la evasión Que ya estábamos conversando Dice que aumentó El subsidio En un 28% Que la cantidad De pasajeros transportados Disminuyó En un 7% Durante este periodo Entre distintas cifras Que él entregaba Y que lo llevan A calificarlo así Como el peor momento Del Transantiago Estos tres años Donde estuvo el ministro A cargo de esta cartera Me parece que a mí Que resulta un poco injusto Como lo decía Gonzalo Parece que solo Nos limitemos A evaluar la gestión Del ministro Por el tema Del Transantiago Siendo todo lo importante Que no solo Para la gente En la región metropolitana Sino que también Para nosotros En las regiones Recordemos que Hay un subsidio Espejo Que debiera llegar Y que debiera administrarse De buena manera En las regiones Que precisamente Yo con otros Pedimos que Que existiera Porque hay otras áreas Donde él hizo Un esfuerzo En este ámbito Creo que quedó al debe Claramente No se han registrado Cambios muy significativos A pesar de que Evidentemente Ha mostrado progreso El tema Del transporte En Santiago Sí Y en esa misma línea Diputado ¿Cuánto puede haber Influido el conflicto Entre Uber Y los taxis? Lo comentábamos antes Una de las últimas Veces en que vimos Al ministro Públicamente Fue precisamente Cuando un taxista Lo increpó Por el tema De la falta de regulación Para este tipo De vehículos privados Y el mismo ministro decía Bueno La gente prefiere Los Uber ¿Cuánto puede haber Incidido también Lo difícil de manejar Ese conflicto? Patricia No creo No creo Sinceramente Que haya tenido Que ver con eso Y me fundamento En el hecho De que el señor ministro Envió A esta comisión Un proyecto Que ya estamos estudiando Desde hace un par de Meses Creo que entró En el año pasado En la legislatura pasada Un proyecto de ley Que busca regular Estas plataformas Tecnológicas Que permiten La existencia De estas empresas Y aquí tenemos Que conciliar Adecuadamente La existencia De esto Que sin duda Ha significado Un mejor servicio Para muchos Eso explica Por qué se ha extendido Tanto Y en tantas ciudades Y en muchas partes Del mundo además Lo que creemos Es que hay que regular Porque hay una serie De zonas grises Que es necesario Que tengan Una adecuada regulación Para que haya Una competencia Similar Porque en el caso De los taxis Básicos Nosotros le tenemos Una serie De regulaciones Bastante duras Incluso Tenemos congelado ¿No es cierto? El aumento De ese parque Desde hace varios años En consecuencia Hay como una competencia Dicen ellos Desde el mundo De los gremios De taxis Una suerte De competencia Es leal Con la irrupción De estas plataformas Por otro lado Es una oportunidad Para que también Este gremio Mejore Su servicio ¿No es cierto? Las prácticas La calidad Del servicio Etcétera Y también innoven Para que podamos Nosotros los usuarios Tener un mejor servicio Y en lo posible A un mejor precio ¿Regulación Que cuándo Ya podría ser Una realidad Diputado? Estamos estudiando En este mismo minuto Estamos escuchando En la comisión A una persona Investigador Que representa Una ANG Que está preocupado Por la protección De los datos personales Que es un tema Reinteresante Y conceptualmente Muy importante Porque como Hay un registro De que se plantea En ese proyecto De infractores Entonces hay Cuestiones Que la hemos escuchado La semana pasada Ahora nos está hablando Sobre el mismo tema Respecto De un proyecto Que busca Tomar medidas Para combatir La evasión En el Transantiago Es complejo ¿Cómo conciliamos Estos dos bienes? Por un lado Lo que ocurre Con los taxis básicos Y por otro lado La irrupción De estas plataformas Tal vez Si la única Cuestión Que podría hacerse Es que Pasó tanto tiempo Antes que reaccionáramos Con un proyecto Que regule Esta materia Aquí debería poner Énfasis La nueva ministra Paola Tapia Porque Queda re poco tiempo Este gobierno No va a dejar listos Los contratos Las licitaciones El próximo año Pero tiene que dejar Las bases listas De esos contratos Aquí debería Abocarse Este ministerio En lo que queda De tiempo Al tema Transantiago 100% A resolver El tema Taxis ¿Qué cree usted Que debería ser La principal Yo creo que Hay que caminar Y mascar chicles Es decir Vamos a tener que Ocuparnos de todo No es Un ministro Del Transantiago Es un ministro Del transporte Y en consecuencia Tiene que Y telecomunicaciones Y telecomunicaciones Efectivamente Y entonces Tiene que juzgarse Cada una De estas áreas Ella Le pondrá El énfasis A mi me parece Que un tema Una colaboración Muy importante Es que dejar Sentadas bases ¿No cierto? Muy concretas Precisas Que corrijan Las deficiencias Que tenían Los contratos Anteriores Para el efecto De la licitación Del próximo año Sería una gran Contribución ¿No cierto? A esta mejoría Que requiere Urgentemente Este sistema De transporte ¿Qué le reconocería Usted al ministro Al ex ministro Gómez Lobo Como Como un punto Positivo De su gestión? Me cuesta Pensar En algo En particular Pero Yo creo Que Él le hizo Un genino Esfuerzo Por hacer Bien Su Trabajo Hay Deficiencias Obviamente ¿No cierto? Ya no encontró Nada bueno Un diputado ¿Qué quiere Que le diga? Es que tú Me sorprendes Un poco Con la pregunta Hay que reflexionarlo Un poco más Es que como El desde Uno se imagina Que Además usted Es de la Parte del gobierno Algo bueno Que debería haber Encontrado En la gestión Del ministro Y transporte Y transporte Pero le pregunto Eso Es como Lo básico Que no No se le viene Nada a la mente Bueno Yo creo Que podría Mencionarte En que Buscó Traer Proyectos De ley Que se hicieran Cargo De los problemas Que estamos Conversando Se hizo Se hizo Intento Por mejorar La situación De los contratos No es cierto En el caso Del Transantiago Y otros proyectos De ley Que hemos visto En este tiempo Sí Pero Diputado Son Tres años En que estuvo Este ministro A cargo De esa cartera Tan difícil Es de encontrar Aquellos méritos Aquellos logros Que puede haber tenido Él En esta A cargo Del ministerio De transporte Bueno Ya Yo le señalé En este minuto No es cierto He estado Muy ocupado Todo el día Así que no he Reflexionado Sobre ese tema A lo mejor Con un poquito Más de reflexión Podría ser más justo Sí No no Nada más que para Terminar por lo menos Por mi parte Lo que dice Relación Con lo que usted Planteaba recién La ministra De transporte No es solamente Ministra del Transantiago Sino que tiene Otras labores Que realizar Corresponde que sea Solamente el ministro De transporte El que esté a cargo De la solución De los problemas Del Transantiago Lo digo recogiendo Una tesis Que expresó hoy Un experto De la Universidad de Santiago Rodrigo Martín Quien decía La nueva ministra De transporte No va a lograr Solucionar el problema Del Transantiago Porque la figura Política sigue siendo La misma Quien tiene que Hacerse cargo De este problema Tiene que ser Una autoridad Intersectorial Es decir No solamente Quien esté en transporte Sino alguien que esté Por sobre Esa cartera Y que pueda unir Distintas áreas Y también Involucrando a las autoridades Locales De cada comuna Yo tiendo a compartir Esa idea Patricia No es una novedad Para nosotros Se ha planteado Más de una vez En el Transcurso De las discusiones Y análisis En la comisión Recogiendo lo que es La experiencia Internacional Incluso Donde hay una gran Autoridad Que se encarga No es cierto De la coordinación Y regulación De un tema Que es de una gran Complejidad Y que tiene elementos Que claramente Exceden Con largueza Lo que es El ámbito de competencia Del Ministerio de Transporte Consideremos nada más Por ejemplo Todo lo que tema Vial Cómo se construye En el diseño El ancho En nuestras calles El tema Urbanístico El tema De cómo Influye Vivienda Etcétera No es cierto Hay Probablemente Que considerar Esa posibilidad De tener Una figura No es cierto Que se haga cargo De este tema Que sea Con una visión Mucho más integral Y menos Sectorial Por las razones Que usted misma Ha señalado Bien Le queremos agradecer A Mario Benigas Presidente de la Comisión De Transportes De la Cámara De Diputados Por habernos acompañado Esta tarde Muchísimas gracias Por la entrevista Gracias a ustedes Que estén muy bien Mano a mano